El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Señor Ministro de Defensa Distinguidas autoridades Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Señor Comandante General de la Fuerza Aérea Comandantes Generales del Ejército y la Marina Graduados de la Escuela de Oficiales de la FAP Familiares que asisten hoy a esta importante ceremonia Señoras y señores Agrupamiento descansen Armas Agrupamiento Descanso Hoy Después de cinco años de intenso entrenamiento y estudio 78 jóvenes se gradúan como oficiales de la Fuerza Aérea del Perú Alcanzando así un objetivo personal Al mismo tiempo un logro para su institución y para el país Cada vez que un joven peruano logra graduarse significa que ha superado numerosos obstáculos y se incorpora a la sociedad como una persona calificada para trabajar por su país con compromiso y dedicación La Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea les ha brindado una rigurosa formación académica, militar, física y cultural así como valores morales y éticos que son fundamentales en las actuales circunstancias Ustedes forman parte de una institución sólida respetada y moderna como es la FAP que cumple con eficiencia su responsabilidad de defender la soberanía e integridad territorial y se proyecta con solvencia en el escenario internacional Al ser heredero de las figuras mortales de las figuras mortales de nuestra aviación Jorge Chávez y José Abelardo Quiñones Estoy seguro que continuarán el camino trazado por estos grandes héroes Que es el camino del servicio, el honor y el compromiso A pocos días de cerrar el año 2019 quiero dirigirme a los miles de jóvenes de todo el Perú De los colegios, universidades e institutos que están concluyendo sus estudios A los jóvenes deportistas, trabajadores, profesionales, decirles que el país espera mucho de ustedes Los jóvenes han sido siempre y son hoy más que nunca el motor de cambio de nuestra sociedad Los jóvenes han contribuido a promover las grandes transformaciones porque son fuente de inspiración y llevan consigo el espíritu del cambio y la renovación El Perú, a pesar de algunas voces contrarias y ciertas resistencias, está abriendo una nueva etapa Este nuevo camino ha sido delineado por ustedes y por la mayoría de los peruanos Durante años nuestro país ha convivido con la corrupción que fue tolerada e incluso justificada como un mal endémico Enquistado en la estructura del Estado y con participación de agentes privados que se beneficiaban de ella Hoy existe una verdadera conciencia respecto a lo nociva que es la corrupción Y más cuando está acompañado de la impunidad Es un paso positivo e indispensable que debe permitirnos erradicar este mal Y construir de cara al Bicentenario un país sólido, íntegro y transparente Esta lucha requiere el compromiso y la participación de todos Por ello saludo y felicito al sector defensa y a la fuerza aérea Por aplicar el plan de integridad y lucha contra la corrupción y el sistema de control interno a nivel institucional A la par, la FAB viene trabajando para modernizar sus instalaciones y mejorar capacidades A fin de cumplir su misión constitucional de defender la soberanía y contribuir al desarrollo La lucha contra la pobreza y la gestión de riesgos de desastres La reciente adquisición de los sistemas contra incendios forestales Y de rescate de personas para las aeronaves de transporte y helicópteros Así lo demuestran La alta capacidad técnica que ha alcanzado la institución Le ha permitido recuperar cuatro aeronaves Sukhoi 25 Después de cinco años sin volar Empleando tecnología propia para su mantenimiento estructural Este proyecto prevé recuperar 10 aeronaves de combate en un futuro próximo Igualmente se han adquirido cuatro aviones de instrucción Que están siendo ensamblados íntegramente en el servicio de mantenimiento de la FAB Del mismo modo, dos helicópteros para instrucción que llegarán el próximo año Y un sistema de radioayudas a la navegación y aterrizaje para la base aérea de Las Palmas Donde nos encontramos que permitirá operar las 24 horas y con diferentes condiciones meteorológicas También se están incrementando las capacidades para las operaciones contra remanentes terroristas Y el tráfico ilícito de drogas en el braen Con mayor dotación tecnológica para los helicópteros que operan en el lugar Nuestra fuerza aérea está comprometida con los peruanos En especial de las zonas más alejadas y de difícil acceso Es indiscutible la importante labor que realiza con los ministerios de salud y desarrollo e inclusión social Para el traslado de órganos humanos, evacuaciones aeromédicas y traslado de programas y servicios del Estado A la fecha se han realizado 376 evacuaciones con un total de 677 horas de vuelo Asimismo, en apoyo de diferentes programas nacionales como País, Caliwarma, Pension 65, Juntos Y el acercamiento de servicios del Estado como Reniec y Banco de la Nación Se han realizado cerca de 470 horas de vuelo en beneficio de la población más necesitada Queridos jóvenes, compatriotas de todo el país Durante este año hemos logrado importantes avances en materia de educación y salud En la construcción de carreteras y puentes que unen a los pueblos En la recuperación del principio de autoridad en zonas dominadas por la minería ilegal En la reconstrucción, el fomento de la agricultura familiar y la lucha contra la corrupción y la impunidad En el 2020 renovemos nuestro entusiasmo y compromiso con la patria Mantengámonos firmes en nuestra tarea de hacer un Perú mejor Estimados nuevos oficiales de la Fuerza Aérea del Perú Pueden sentirse orgullosos y orgullosas de pertenecer a una de las instituciones tutelares de la patria El camino no termina acá, sino recién empieza Y seguramente afrontarán una serie de obstáculos Pero son los obstáculos los que nos ponen a prueba Y a nuestras convicciones, nuestra determinación y nuestra fe Que sigamos trabajando juntos Como lo demostraron Quiñones, Maldonado, Caballero Y muchos héroes para transformar nuestra patria ¡Viva la Fuerza Aérea! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias Gobierno del Perú ¡El Perú primero!